Es consecuencia de lo que nosotros veníamos planteando de un tiempo a esa parte, de que a distinto de lo que dice el gobernador, la provincia no está en orden. Nosotros el día 13 de este mes realizamos un paro provincial con una marcha desde Plaza Italia a Casa de Gobierno, donde más de 5.000 compañeros le exigimos al gobernador y le demostramos al gobernador que no está todo bien en la provincia de Buenos Aires y que necesitamos discutir un aumento salarial en el segundo semestre. O si no, la apertura de las paritarias sectoriales para discutir todas estas cuestiones que afectan a varios sectores de la administración pública. Como respuesta a eso, al otro día el ministro Cuartango salió a decir que era un paro político el de ATE. Lejos está eso de la realidad, lejos está eso de lo que realmente nosotros estamos exigiendo desde hace muchos meses a esta parte. Por ejemplo, los compañeros del registro de las personas hace más de un año que vienen exigiendo los mismos reclamos. Tenemos varios conflictos en distintos sectores, como es el ABM, perteneciente a la Secretaría de Derechos Humanos, que es la atención a la violencia contra la mujer, en la Escribanía General de Gobierno, en el Ministerio de Infraestructura, en el ARBA. Son muchos los sectores en donde se van multiplicando los conflictos, donde no tenemos respuestas, donde no tenemos paridades sectoriales, no tenemos mesa de diálogo. Y la verdad que si ellos piensan que porque el 23 van a refrendar en las urnas algún tipo de continuidad con esta política, nosotros el 24, el 25 y en adelante vamos a seguir adelante con nuestras medidas, porque nosotros no hacemos paro político, sino en defensa del genuino reclamo de todos los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es el panorama concretamente en el registro de las personas? Hace la semana que estamos en una asamblea permanente con todos los compañeros, estamos reclamando un plus por recaudación y estamos reclamando la bonificación a cada uno de los básicos. Realmente esta semana no se atendió el público en la mayoría de la Ciudad de La Plata y casi en la provincia de Buenos Aires. Va a repercutir el fin de semana en lo que es la entrega de N.I. y nosotros creemos que el fin de semana van a estar atendiendo algunos CDR, porque creemos que la política también, no tienen derecho ciudadanos, tienen derecho a votar y creemos que hay que entregarles el documento. Pero la semana que viene, el lunes, estaremos nuevamente en la asamblea permanente, hoy lo definimos en la asamblea, que la semana que viene seguimos, en caso no tiene una respuesta positiva, seguiremos toda la semana. El miércoles de esta semana es muy posible que se defina ir a refrendar a los compañeros del cementerio, de lo cual y los casamientos, que no se van a empezar a realizar ni casamientos, ni se van a empezar a realizar defensiones. A no ser que nos llaman a discutir, pero algo serio.